Es oficial, el coronavirus detona en Italia y detiene el deporte, Serie A de fútbol incluida, en las regiones de Lombardía y Veneto. El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, anunció la suspensión de todas las actividades deportivas previstas en las regiones de Veneto y Lombardía debido al coronavirus que ya ha causado dos muertos. La medida obliga a postregar los partidos Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo y Verona Cagliari de la Serie A, El Ascoli Cremonese de la Serie B y más de 80 juegos de fútbol amateur que no se jugarán. El ejecutivo italiano aprobó una serie de medidas extraordinarias para intentar contener la difusión de los casos de coronavirus en el norte del país que ya alcanzan los 79 contagiados, como la prohibición de entrada y salida en las 11 localidades consideradas epicentro de la epidemia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.